Mi nombre es John Levy y esto es Político. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estés. Mi nombre es John Levy, analista político y comunicador y te doy las gracias. Te agradezco que te suscribas a mi canal, compartas este contenido y comentes para que lleguemos a más personas. Te voy a invitar a que por favor ayudes a que esta comunidad crezca, porque lo que ando buscando mi equipo y yo es que este canal se constituya en el canal en donde las personas puedan hacer su denuncia, su pregunta. Así que tu voz llegue a muchas más personas. Miren, señores, en República Dominicana, lamentablemente muchos de nosotros hemos perdido la fe en muchos políticos. ¿Por qué? Porque muchas personas han visto la política, el activismo social como un medio para enriquecerse, como un medio para cambiar su estilo de vida. Si bien es cierto, en un principio vienen con propuestas que nos convencen de una manera u otra y nos hacen pensar que son diferentes y que realmente van a representarnos y vamos a hacer. Vamos a encaminarnos a un mejor país y nos hacen creer esto, pero al final son más de lo mismo y eso decepciona bastante porque es gente joven. En muchos casos, gente joven que realmente en su momento tuvieron propuestas novedosas, gente joven que en su momento llamaron la atención de muchas personas, gente joven que en su momento nosotros entendimos que porque fueron a la Plaza de la Bandera, estaban con los dominicanos, estaban contra el sistema y estaban tratando de hacerlo diferente, de lograr cosas para para para. No sé, para cambiar el país, pero al final vemos que son más de lo mismo, son más de lo mismo. Hacen este activismo social, pero realmente lo que buscan es enriquecerse, lo que buscan realmente es pertenecer al Estado, lo que buscan realmente es vivir sin hacer nada. Son unos vagos, son unos traicioneros, son unos traicioneros y realmente lo que dan es pena. En redes sociales esta semana pasada llamó mucho la atención el hecho de que el ex candidato alcalde del Distrito Nacional Bartolomé Fujals fue nombrado en el PRM, señores, así como lo oyes. En el ministerio administrativo de la presidencia de vengando un sueldo de 200 mil pesos, señores, así como supuestamente asesor, pero todos sabemos que no, que eso no existe de asesor. Simplemente él es una persona que pasa al Estado a cobrar porque tiene cierta incidencia en las redes sociales, tiene cierta incidencia en los medios que nosotros le dimos porque en un momento creímos que era una persona seria, una persona honesta. Pero no, señores, no es una persona honesta, no es una persona seria. Va al Estado ahora a enriquecerse con los impuestos que nosotros pagamos y ustedes verán que desde ahora en adelante no se va a pronunciar como tú puedes criticar a alguien que te está pagando y que no nos vengan con la falacia de que el Estado se cambia dentro del Estado. Porque eso no es verdad. No tenemos un solo caso de personas o grupos que hayan cambiado el Estado desde adentro. No, se constituyen en pequeños burgueses. Cada vez que me mencionan esto, es como decir que Juan Pablo Duarte, Ramón Matías Meya y Francisco de Rosario Sánchez iban a formar la Trinitaria perteneciendo al gobierno de los haitianos. No, eso no es posible, no se puede. Eso es una falacia. Vimos a Santana que trató de anexar nuevamente a República Dominicana en ese momento a España. Y lo que sucedió venden, son vendedores de la patria a ese nivel y a ese nivel son estos activistas sociales que realmente no lo son. Son unos traidores a la patria, son unos mentirosos y lo hacen descaradamente y quieren que después nosotros no hagamos lo tonto y no somos tontos. Los activistas sociales utilizan este título para buscar inauguramientos en el gobierno. Él no es el primero, señores. Él no es el primero que escudado bajo el lema de activista social, lo que busque realmente pertenecer al Estado para no trabajar. Son unos vagos. Y antes de continuar con este tema, quiero que por favor veas el video de la semana pasada donde hablé de Charlie Mariotti. Por aquí te voy a estar dejando el link en donde este mitómano sigue hablando de que lo que hay desde el PRM es una persecución política hacia los políticos, hacia el valga la redundancia del PLD, cuando simplemente estos están presos, la mayoría, los que están presos en este momento por ladrones. Pero te invito a que amplíe más aquí en este video, en esta pequeña cartita que tengo. Este es el link que se deja aquí. Lo único que está buscando el gobierno de Luis Abinader a través de esta botella, a estos activistas sociales, a estos progresistas, a estos liberales que lo que buscan es promulgar políticas de género en República Dominicana, apoyar a las tres causales que han sido un fracaso en República Dominicana, lobbies LGBT en República Dominicana, etcétera, etcétera, etcétera. Esta nueva izquierda, estos nuevos liberales, lo único que buscan es, señores, hacer un doble papel. Hacer un doble papel, beneficiarse de las arcas del Estado, señores. Y al mismo tiempo, cobrar de lobbies internacionales como la ONU, como UNICEF. Yo amplía más en este video, que te voy a estar dejando por aquí, donde hablé del fracaso que tuvo recientemente la marcha en las tres causales en República Dominicana este domingo, que a pesar de que perdieron en la Cámara de Diputados, ellos insisten en eso. Pero es que tiene que justificar el millón de dólares que le da UNICEF, el millón de dólares que le da la ONU y el dinero que está introduciendo Plan Parenthood de República Dominicana para que su negocio, el aborto, tenga éxito, señores. Y no solamente Bartolomé Pujal, sino que tenemos a Nathalie Mármol, esta jovencita que está en el Consejo Administrativo de la Corporación Estatal de Radio y Televisión, CERTV. Sergio Elena Galván, que es asesora técnica del Ministerio de la Mujer, con un sueldo de 150 mil pesos, señores. La primero, la jovencita Mármol, la vemos en todos los medios, señores. En todos los medios. Haciendo un media tours. Tratando de que se introduzca, de que se modifiquen la ley para introducir estas leyes abortistas, señores. Y se disfrazan de activistas sociales. Pero ¿quién le va a creer a esta gente que son realmente honestos cuando pertenecen al Estado, a ese Estado que criticaron tanto? Por eso es que vemos constantemente, como la gente dice, que la actividad en la Plaza de la Bandera es esa solemne actividad en donde mucha gente, muchos dominicanos, se manifestaron de manera real contra la impunidad. Esta gente la utilizaron, ustedes saben qué, señores, para hacer un lobby, para hoy pertenecer al Estado. Son unos sinvergüenzas. Esta señora, la señora Celia Galván, es otra de las que también recibe dinero a través de las ONGs. Y no solamente recibiendo dinero a las ONGs, es que también ahora pertenece al Estado, señores. Son unos sinvergüenzas total y absolutamente. No tienen principios. Y lo que buscan es engañar al pueblo. Por eso es que más y más. Por eso que usted ve, señores, ya. El pueblo está entendiendo que estos activistas, estos políticos rancios, lo que quieren es utilizarlo. Por eso que usted ve que es tan difícil que un político vaya a un campo, a un pueblo, a un barrio y la gente genuinamente vote por ellos. La gente no lo quiere. La gente no vota por ellos y si vota, tienen que pagarle. Si votan, tienen que seducirlo con dadivas porque no creen en su discurso. ¿Por qué? Porque personas como Pujals, personas como Natalie Marmol y personas como Sergio Galván, que se disfrazan de activistas políticos, que se disfrazan de activistas sociales, al final lo que buscan es su beneficio propio. Y por eso es que la gente se las cobra. En elecciones la gente se los cobra. Para ir a actividades como la marcha de las tres causales que fueron recientemente, la gente se las cobra. Aunque sea un pica pollo y 500 pesos, pero la gente se los cobra. Pero no está de corazón con ustedes. Por eso esas tres causales no pasaron, ni van a suceder, ni van a pasar. Y se le vio el refajo, señores, a estos activistas sociales, estos supuestos defensores de los derechos de la República Dominicana, que no lo son. Lo que buscan es beneficiarse. Lamentablemente son todos progres, son todos que los que buscan al final es beneficiar sus bolsillos y todo lo que buscan, señores, es. Entonces, dale la espalda al pueblo, ese pueblo que los coloca ahí, ese pueblo que le da una incidencia, ese pueblo que le da una connotación pública, al final traiciona. Pero yo quiero que tú en la caja de comentarios respondas la pregunta de esta semana en este video. Y es que crees que los activistas sociales representan al pueblo realmente? Déjame saber en los comentarios. Te doy muchísimas gracias por que hayas llegado al final de este video. Por favor, suscríbete, comparte, comenta y déjale saber a tus amigos de este canal para que crezcamos cada día más. Recuerda, mi interés es que este sea un medio por el cual tú te puedas expresar y lleguemos a muchas más personas a través de tu espacio. Yo ley, vi político. Buenos días, buenas tardes, buena noche, donde quiera que estés. Un abrazo grande y hasta pronto. El objetivo de este canal es analizar los acontecimientos sociales y políticos de manera diferente, a tu estilo. Si te gustó el video, por favor, apóyame en Patreon para seguir haciendo contenido de calidad. Eso me ayudaría muchísimo. El link está en la descripción. También puedes aportar compartiendo, comentando y suscribiéndote a mi canal. Es totalmente gratis. Y si quieres que estemos en contacto, por favor, búscame en las redes sociales como JohnLater. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estés. Mi nombre es JohnLater, analista, político y comunicador. Un abrazo grande y... Hasta pronto. Hasta pronto.